...esta noticia que es escandaloso, es un chantaje vergonzoso. Dice, Junts también exige al PSOE sanciones para las empresas que no quieran volver a Cataluña. Esto ya es el colmo, o sea, esto ya no vulneraría al Estado de Hecho, directamente vulneraría el derecho mundial, señor Vera. Eso es completamente inconstitucional. Si lo hacen, ya ha dicho, por ejemplo, el gobierno de Aragón, ya ha dicho que ellos van a presentar de inmediato una denuncia contra esa medida, porque es una medida inconstitucional, claramente. Pero vamos a ver, una empresa es libre de irse donde consideren oportuno, de poner su sede social donde consideren quién va a obligar a una empresa a estar en Barcelona, en Girona o en cualquier otro sitio. Eso es que es imposible, no tiene ni pie ni cabeza. Lo que pasa es que Sánchez, con tal de seguir en la Moncloa, es capaz de hacer incluso esto, si ya vemos que está haciendo otras barbaridades. Pues bueno, a mí no me extrañaría.